Hola amigos, bienvenidos a su canal Amanda es Amor. En esta ocasión venimos a conocer a dos niños huérfanos que pues por ahí nos comentaban que la mamá de él pues murió cuando al cruzar la carretera, la atropelló un autobús y pues murió, ¿verdad? Ella era la mamá de ellos, la que trabajaba para ellos lamentablemente murió y ellos han quedado huérfanos. Tienen a su abuelita pero su abuela ya tiene 80 años nos comentaron, ¿verdad? Nos dijeron que estaba bien abuelita ya. Así es, de que es un caso muy triste, les voy a contar que el niño dejó de estudiar para que la niña estudiara, para aportarle un poquito de dinerito para que ella comiera y pues llevara, ¿verdad? su corita decimos aquí a su escuela. Sí, la información que nos han dado, ¿verdad? Eso nos han dicho, es bien triste, solo de contarle, ¿verdad? Me dan ganas de llorar al ver que el niño está haciendo el papel de mamá y papá así es que vamos y conozcámoslo. Díganme su nombre Francisca Burquilla Ah, la niña Francisca Y miren, por ahí está Eduardito, el niño que les comentaba Cambiado el apellido Y la niña, ¿cómo se llama? Mercedes del Carmen Barrientos Pérez Eduardito, por ahí nos dimos cuenta que tu mamá tuvo un accidente Sí Ella murió, Eduardito Sí Y ahora, vos estás estudiando No Extrañas a tu mamá Todavía Eduardito llora, ¿verdad? Sí Siente la pérdida de su mamá Pues el caso es bien triste, la verdad es que nadie quiere que sucedan estas cosas Y nosotros igual nos conmovimos cuando nos dijeron de que, de la situación que estaban pasando Así que nosotros de buena voluntad hemos venido aquí para conocer la historia de ustedes Y que si en algo está en nuestras manos poderles ayudar, pues que sepan de que estamos haciéndolo de muy buena voluntad, ¿verdad? Y yo sé que bien No le va a bendecir en gran manera ¿Y hace cuánto pasó ese accidente? Tenía ocho meses No, hace poco Hace poquito Tenía ocho meses, oye Porque fue el ocho de julio Fue el ocho de julio Tenía ocho meses Eduardito, ¿y vos estudiabas cuando ella estaba, cuando tu mamá estaba? Uno días estudiando ¿Uno días? ¿Dejaste de estudiar, Eduardo? Sí ¿Pero dejaste de estudiar desde antes que ella faltó? Sí ¿O por qué ella faltó? No, desde antes que ella faltara, dejé de estudiar Ya no sabes ¿Y por qué ya no querés estudiar? ¿Por qué ya no estabas estudiando, Eduardo? Ya, porque si, como mi mamá se fue de regreso con el papá de la niña, entonces ya no seguí viviendo Ah, te faltó el apoyo aquí para... ¿Tu mamá se fue...? Con el papá de mi mamá Ah, con el papá, sí Mi mamá se fue de regreso con el papá de la niña, entonces ya no seguí O sea, de que ella tiene su papá y le ayuda A veces tiene por aquí Pero a ti no, ¿verdad? Porque no es el mismo papá Y por esa razón me imagino que vos trabajas O sea, la edad que tiene, se sabe que no va a ir a una empresa o a un lugar y lo van a contratar, ¿verdad? Es un niño todavía que debería estudiar Así es 15 años va a ajustar el 7 de mayo, va a ajustar los 15 años 15 años Sí Y la niña va a ajustar el 10, el 15 de septiembre Eduardo nos dijeron que vos trabajabas para que tu hermanita pueda estudiar Sí A mí, a veces, a veces que trabajo y cuando trabajo y... Es que el niño a mí me den listo lo que gana Y a él, si cinco le regalan eso, a mí me gusta O sea, que le ayuda a usted para... Pero no, 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 no A ver cuándo pueda Sí Sí Pero ella no ha podido salir a trabajar, me decían No, ella no ¿A qué grado ibas cuando dejaste eso? A primer A primer grado Sí, sí Y yo no quiso estudiar No, Eduardo, lo primero es estudiar Sí Es importante el estudio Sí Y hay que acomodarse, ¿verdad? Porque necesidades hay, van a haber muchas Ah, sí ¿Verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer ese tiempo para poder estudiar Es bien importante y a todos nos sirve Sabemos, ¿verdad? Que a la edad que está Eduardo les hace mucha falta a su mamá Pero también, pues, podemos seguir adelante porque no solo tú estás pasando esos problemas Hay muchos más niños Que igual, ¿verdad? La mamá se les muere, el papá tiene problemas en la vida Pero aún así han sabido llevar la vida y son gente estudiada Sí Así es que podemos, podemos realizar esos sueños Y, pues, nosotros estamos aquí, primeramente Dios, ¿verdad? Que, pues, te vamos a ayudar a que sigas estudiando Yo quisiera que eso fuera lo más importante para ti Sabemos que las necesidades para ustedes son bastantes, ¿verdad? Pero lo primero quizás es comer Siempre pensamos en eso Comer los tres tiempos Y, pues, ropa, zapatos, ¿verdad? Sí Sí Las necesidades materiales, ¿verdad? Que siempre existen Así es Pero yo te veo igual que mi hijo Yo tengo un hijo que igual se llama Eduardo Mi niño Él tiene doce Pero, pues, él está estudiando Y no quisiera que vos dejaras de estudiar Yo me siento por eso mal, ¿verdad? Sí Primeramente, Dios, como vuelvo a repetir Que alguien nos va a ayudar Alguien que esté viendo este video Nos va a ayudar un granito de arena, ¿verdad? Cada quien, pues, podemos realizar los sueños de ustedes Pero, yo te voy a ayudar en especial Te voy a estar viniendo a ver Pero yo quiero que estudies Y así quieres irte con nosotros, pues Sí, te puedo adoptar Sí, mucho mejor Sí Y ahora estabas trabajando por allí, Eduardo Sí ¿Qué estabas haciendo? Estaba acercando allí para que no se pasen las vacas por acá Ah, pero arreglando un cerco Sí Y solo vos estabas haciendo eso Sí Ah Sí, eso no es tan fácil Sí, sí Sí, sí 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 A segundo, porque el año que ella murió, ya no pudo ir. Ya no siguió bien. No recibieron ayuda ustedes de nadie. No, es de que fuimos a la fiscalía, pero no resolucionan nada cuando vimos algunas vueltas. Pero de ahí solo nos dijeron que íbamos a esperar audiencias, pero a mí nunca me llamaron. Ni a mi mamá, ni a nadie. Entonces, yo ya no fui a mover eso, ¿no? Porque a ver si hubiera podido arreglar algo y a seguir hablando sobre eso. Pero hasta para eso se gasta, ¿verdad? Porque ella quedó impune, pues, fíjate a unos pasajes, pasajes, y yo le voy a quedar llorando. Tanto pasaje. Así como hay gente mala, así hay gente buena. No, tienes que ir. Pero, sí, es mejor irte por un buen camino. Porque él está en la adolescencia, y a 14 años es de cuidarlo bastante. Sí, sí, es un gran cuido. Y yo como, ahí va a traer a la niña, la va a dejar a la escuela, ahí la va a traer. Pero yo siempre le digo, la niña, rápido, mucho cuidado. Y gracias a Dios, rápido viene. Es bien obediente como usted. Y él le digo, yo sentándome, ya que voy a ver noticias, algo así, le digo yo. Ya viene el niño, mami, le pongo agua para café. Mami, le caliento tortillas, o ya alcanza un pan. Bien lindo. Es bien cariñoso con usted. Él trata de cuidarla a usted porque no la quiere perder, él la quiere tener, quiere estar con usted. Sí, así es. Es que él siente que usted es la mamá ahora. No, pero está bien, fíjese lo que usted dice y lo que él dice. O sea, yo en eso sí estoy de acuerdo. Si algún apoyo ellos le quieren dar, mejor que se lo manden aquí. Fíjese que él quiere estar con usted y usted siente bien que él esté con usted. Entonces, yo pienso que eso es lo mejor. Mira, ya me sacrifiqué por comprarle una su guitarrita porque como él quería una guitarra. Ay, qué linda. Porque él quería una guitarra. ¿Puedes tocar guitarra? Todavía no sé, también lo aprenderon mucho. Ah, ¿estás yendo a aprender? Sí, va a aprender a un suyo, un sucio y entonces quería su guitarrita. Bueno, ya vamos a comprar papito, un rey lejos para que tengas siempre tenerte el rey lejos. Sí. Y no hubieras enseñado algo de la guitarra. Ya un par de notas ya, de saber. Sí. Vamos a ver. Pero mire, usted le hizo realidad a ese sueño. Una buena inversión. Sí. Para Eduardo. Vas a tocar, Eduardo. Vamos a ver qué sale, Eduardo. No será que él está afinando, Eduardo. No, no, ya tiene buen oído. Ella sabe. Sí. Sí. Vamos a ver. Está cercano. Voy a tomar de cerca, Eduardo. Sí. 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 Va a la iglesia, Eduardo. Lo lleva a la iglesia. Sí. A la iglesia de allá, del Pío. De ahí donde era el príncipe de paz. Ahí voy yo a los ayunos, a reuniones, a los andos. Yo no lo dejo. Sí, está bien. Ya me va la niña que queda, porque como va a la escuela, mejor ella queda. Sí, es un niño bien bonito, bien admirable. Le gusta trabajar. Sí, gracias a Dios. Lo único que iba a trabajar ahí, un señor que es tío de él, pero tiene colmenera, pero va a creerlo, hacía que en Camara los grandes palos, bien altos, por tres dólares, pa' niña. Por tres dólares todo el día. Y tres dólares le daba. Eso te daba, Eduardo. Dieciocho. Son bien groseros, ¿verdad? A veces se aprovechan de los niños, fíjese. Y niños bien trabajadores, que a veces trabajan hasta más como adultos. Y a veces lo hacía que anduviera con unas grandes carretillas de piedra, metiéndose en unos grandes fangos allí. ¿Y cuál es tu sueño, Eduardito? ¿Qué quisieras en tu vida? ¿Dónde estés más grande? Trabajar y ayudar a mi mamá. Ah. Va a ser más fácil que consigas un trabajo mejor y para que le ayudes a tu mamá, como decís, si terminas de estudiar, si seguís estudiando. Ahí vas a ver que se te va a ser más fácil. Porque tenés muchas ganas de trabajar y de salir adelante y de sacarla adelante a ella. Porque si ahorita vas a trabajar, imagínate, no tenés estudio. ¿Trabajar de qué? Sí, ahorita se van a aprovechar de vos. Pero si estás estudiando, si estudias y vas a ver de qué, entonces ya nadie se va a aprovechar de vos. Y te van a pagar lo que es justo y con eso vas a vivir mejor vos y vas a sacar adelante a tu abuelita. Así que mi consejo es ese, que tomes en serio de lo de estudiar. Nosotros vamos a conseguir la ayuda para que vos sigas estudiando y vayas a la escuela. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y vas a ver que con lo que aprendas te va a servir para que consigas un mejor trabajo, porque sé que te gusta el trabajo. Pero el estudio también te va a ayudar. Así que ese es mi consejo. Y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda para ayudarte y que sigas estudiando. Vas a ver que todo te va a salir mejor y todo va a ser más fácil. Sí, porque ahorita, imagínate, como me dice ella, tres dólares le daban diario, fíjate. Yo sé que te tocaba pesado, porque se aprovechan de los niños, de las necesidades que hay en su casa. Los mayores se aprovechan. La gente que lo veía trabajar decía que no era justo que el Señor le diera eso. Que era demasiado, de poquito, demasiado lo que el Señor se aprovechaba de él. Sí, sí, sí. Sí. Pero y eso, ¿por qué siente usted así? De que a él lo tienen de menos. Pero vos no tenés por qué sentirte mal, Eduardito. Yo le digo al niño, porque hay veces que un día vayé llorando y me dijo, yo le dije, hijo, ¿y por qué llorar? De ver, mami, me dice que yo no le hago nada a nadie. Me dice, ¿y por qué me hacen más estilo? Me dice, ¿por qué me dicen? Me hacen más la cara, mami, me dice. Hijo, ¿eso que no te importa? Le digo yo, el día que yo muera, le digo yo, entonces sí te podés afligir. O cuando oigas, tal vez alguna voz de Dios que te diga que no te quiere Dios, le digo yo. Ya es algo imposible, le digo, que para qué quiere Dios la vida, le digo yo. Pero ahorita no, hijo, le digo yo. Ahorita estamos nosotros, le digo yo. Y Dios el primero, le digo, porque acordate, le digo, que la palabra de Dios dice que si el padre, la madre, hermano, si quien lo abandone a uno, pero con todo Dios lo va a recoger a uno, hijo, le digo yo, no te abatales, hijo, no te afligas, hijo, le digo yo. Y la mejor prueba de que Dios te quiere somos nosotros. Porque mira, aquí estamos nosotros. O sea, es bien raro, ¿verdad? El caso de cómo nos dimos cuenta de Eduardito. Es Dios quien nos trajo hasta acá. Así es de que no pensés que porque las personas se burlan de vos o no sé. De la gente no te preocupes. La gente, si a uno no le ve defectos, trata de buscárselos. Pero esa es la gente envidiosa. Nunca está satisfecha, ¿verdad? De cómo ellos están, pues todo el tiempo están criticando a los demás porque se sienten muy poca cosa. Hay gente que le da gusto tener de menos a los demás. Le gusta burlarse del mal ajeno, ¿verdad? Y más no saben que tal vez adelante puede estar para uno. Y por eso yo te estaba dando el consejo. Estudiar, aprender un oficio y mirar, demostrarle a esa gente que vos vas a hacer más que ellos. Y lo vas a lograr porque sí se ve que lo vas a lograr. ¡Claro que sí! Primero, Dios. Yo en las manos de Dios he puesto la vida de mi niño y que sea Dios. Vea por mi Dios. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. A nosotros nos ha dado gusto haberlos conocido. Gracias. Y estábamos con aquella curiosidad de que supimos el caso de ustedes, de cómo Eduardo se estaba sacrificando para ustedes. Y ya veo que él tiene buen corazón también hacia usted. Sí, así es. Y hacia su hermanita. Entonces, pues queríamos conocer el caso y ahora nosotros pues lo vamos a presentar para que nuestros amigos también lo conozcan. Y podamos darle el debido apoyo también a ustedes y a Eduardo que ha dejado de estudiar, ¿verdad? Y entonces que él pueda seguir estudiando porque con las ganas de trabajar que tiene pues va a salir adelante, pero necesita el estudio. Así es. Necesita que le ayudemos en ese aspecto, ¿verdad? De estarlo aconsejando de que hay que estudiar. Ahí le vamos a dejar algo a Eduardito. Mira, Eduardo, te vamos a dejar algo y para algo te va a servir. Muchas gracias. Ay, Dios los bendiga, Dios les abra puertas de bendición. Sí, a nosotros nos ha dado gusto conocerlos. Gracias, gracias igual. Y primero Dios, ¿verdad? Que vamos a estar visitando a Eduardito. Sí, primero Dios, que todo va a salir bien, pues. Que este niño logre estudiar, ¿verdad? Sí. Es lo más importante, principal para él. Sí. Eso nos vamos a proponer. Así es que aportarse bien, Eduardito. Sé que sos bien trabajador, pero es mejor estudiar primero. Sí, hay que echarle ganas al estudio ahorita y después va a ser más fácil el trabajo. Gracias. 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 Gracias.